Si sale 3 me suicidio Si sale 7 Regreso con mi ex Uy Digo no que bueno wey Si sale 8 me lo supo ¿Que? ¡Starty Game Plays wey! ¡Starty Game Plays aquí wey! Hora de Game Plays Si wey no vieron aquí Métete a ver si está en un directo Yes Vamos a pico Ok No dejaré de ver Quien mata a quien Andale pero sin lag Andale pero sin lag Andale pero sin lag Andale pero sin lag Por 2 Sin bien es alimentarnos la madre Por lo menos que sea sin lag Yes La verga la verga La verga la verga La verga la verga Corre Que buen lugar Que buen lugar Quien escogio aquí wey Yo Wey me siguen Donde verga estas? Están arriba hijo Quien es? Libius Ya me siento mas seguro Aquí está uno Ya lo Aquí está uno Acá también hay uno que uno Aguanta 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 Eso era amigo Ahí viene otro Va bien otro Wey corre Wey viene un puto cuervo de... Hijos de su puta madre Cuesta abajo Cuesta abajo Ah tenias mi bidon hijo de tu puto Otro 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 WUHU Como siempre se tiene que morir me voy a perder Yes Ahora que ve esta ñaqui Hey Madre ya ven Jajaja Tantalo a verga hijo Y se están burlando de ustedes wey Se ponen a bailar wey Chira ya vale a verga un verga hijo Pues de su puta madre Y se pasaron al otro lado No te metas ya fe No te metas Yes Hay trampas Hay trampas Ya no hay trampa Pero no se donde se fue A ver porque aumentaron granadas Ganando Que las avienten Porque no estoy en granada Saca abajo También hay otro allá arriba Puta madre Se mi hijo se quedo ahí parado como... Chile Te andas esperando Hey Hey Se quedo parado como Chile Te gusta un breguero disparando a los aviones verdad? Me va a ir a venir? Estas muerto hijo Ya me te la ve Ay wey no mames Corre Catorce No nos invité a mi grupo para que me ofendieran wey No mames No mames que pendejo Ya le maté un segundo de vida Ahí está Falta otro no? Aquí está con Lido No mames No mames No mames wey ya mueres a la veja No mames wey ya mueres a la veja No mames wey ya mueres a la veja Aguas wey Cuidado wey Aguas wey Aguas Ah son dos hijos de Aguevos Cientos de afectos Yes Somos la verga hijo Yes En inglés Y en italiano Si wey los cuatro somos vivo Los tres somos una verga Jajaja Puedo seguir Si Yes Chile de déjame wey Jajaja Donde están? Ahí en el castillo Ah ya los vi Ahí vienen Ahí vienen Espérate Ah se bajó diez De dinero Se van a donde estábamos Cuántos son? No vi Son dos Son dos creo Eran dos más aparte que iba conduciendo Ahí está parado como chile dijo Ah si son tres Ahí vienen Ahí vienen Chinga Chicao Chicao Otra día wey Otra día wey Hace unas puchas construcciones mega vergas Para que piensen que eres bien verga chingona la verga compa Solo verga A huevo Tu tapa del ángulo del lio Esas pedas Bueno esta bien, esta bien Veche sí, esta bien Ah vete a la virga Que es muy bueno Jejeje jeje Whaaaa... Ahí estás. ¡Huana, Whaaa! Si no mames. Te faltan unos, no? No, ya fueron... De hecho el que le desmadree la jeta fue el que... asa... Ah, tómate ese bidon. No WASHD He fell. Tómate uno, we! Si, ya dije... Okay... Vente, cubro Necesitas bala alii u algo? Yo voy bien Yo necesito matar La cara bien bonita ¿Llevabas 8 Memo? ¿Neta? Aquí dice Bike 8, Liu 8 Y actorador 4 De hecho me marca a Mickey Yo mate 4, Liu 8 y tú 8 A mí me parece que Memo mató 4 también Pero Memo no mató a nadie, se movió así nada más Yo conté 16, wey ¡Hora! ¡Ese huevo! Siempre me regalan mis chiles, wey ¿Sabes que lo mejor que tranza? El otro vato sí se mató algunos Y las que él se las pasaron a menos No, 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 no Yo fui bien vergas y maté gente Sería vámonos en avión, pero no No Ay, ven, ya no tengo espacio para la botella Ah, no, sí Mira, tengo todo morado Uau Como mía Que digo Mucho peor y a fe Tienes que ir a ver a un doctor Diez Ah, wey, va a ver una serie de Netflix Digo, ¿qué? 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, sí puede ser pura mame ¡Wee! ¡Wee! ¿Qué es eso? ¡Wee! Se está congelando, wey Ah, el puche Sí, pobrecito ¿Quién es su personaje? Pues de ustedes, amigo ¿El personaje de qué? ¿Quién es su personaje favorito de Marvel? ¿De Marvel? Wolverine Y Iron Man Batman Oh, este pendejo Tiriri, tiriri, tiriri ¡Jajaja! Hijo de ese, que horror ¿Ya vean ese de Badabung? Ah, bueno, chulo, sumo Ajá El mío, el mío Capitán América y... Este... Uno Uno Bueno, Capitán América, wey Yo te veo yo, wey Mmm... El tuyo Logan Logan Eh, wey, que están arriba Están arriba de la... Ya los vi, ya los vi No, vamos a ver forums Otv... Hijo de Vamos Vamos No, no, no No, porque están tocando ahorita Está abierto, hijos Oh, que buena granada Ahí, está aquí, güey No, no mames, no lo había visto Ya se la mamó, lío Sobra uno Yes, pero no sé dónde está Ay, mi escopeta Aquí está No la vi, creo que ya se la mamó, lío Vamos a ver si le bajaron la lío, chido, eh Mira, dos contra uno Ya la hicimos Hicimos Ven, Jafet, tengo mi escudo para ti O no, güey Ahí está, Jafet, con la Franco, mira Ahí estaba puesto para la Franco, rey Déjame curo, déjame curo, déjame curo Ya lo tienes ahí, Jafet, ya lo tienes ahí para tu video, güey Ahí lo tienes para tu video, güey Ahí lo tienes puesto Ahí lo tienes puesto No, no, no Déjamelo, 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 hijo ¿Cuál déjamelo, güey? Ah Ya, déjame, güey Puta madre Se cayó Se cayó Güey, maté a once Güey, yo quería a once Güey, yo quería a once Ganamos, güey Ay, güey, le pasó la bala por la oreja dos veces, ¿no? Equipo, equipo, me siento muy contento con ustedes Si te soltudo fue satisfecho y ching, le ganas, ¿va? Yes Sígan así, pronto serán como yo Ay, güey, yo mambo ¿Cuál es el otro día? ¡Va! I will never be afraid again I will keep on fighting till the end I can walk on water, I can fly I will keep on fighting till I die I will never be afraid again I will keep on fighting Gracias.